Es noticia París donde se complica la situación por la crecida del río Sena. Varios suburbios están completamente inundados. Los niveles del río siguen aumentando y se espera más lluvias en los próximos días. La ciudad permanece en alerta naranja y las autoridades han ordenado el cierre de túneles, carreteras, parques, algunos tramos del tren de cercanías e incluso una parte del Museo del Louvre. Todavía está fresco el recuerdo de las inundaciones de 2016 cuando el caudal del río Sena alcanzó más de 6 metros. Esta vez las precauciones son mayores. Al menos 400 personas han sido evacuadas de las zonas de riesgo tanto en París como en sus alrededores. La línea ferroviaria de cercanías, el RER, ha sido cerrado hasta el 31 de enero mientras se realizan trabajos de desagüe. Los museos del Louvre y de Orsay también han tomado medidas especiales para proteger sus obras de una posible inundación. Y a nivel económico ya las pérdidas comienzan a contarse por miles. Conversamos con Nicolas Lefebvre, propietario del restaurante L'Enote al borde del Sena, que se encuentra totalmente inundado. Ya habíamos tenido una inundación en junio de 2016. Apenas habíamos reconstruido todo y habíamos retomado nuestras actividades hace 15 días. Pero el río Sena se comporta como le viene en gana. Sube, baja y ahora tenemos una gran inundación que nos obliga a cerrar el establecimiento durante un periodo indeterminado. Hay que tener coraje en la vida, hay que luchar. Es muy complicado y mi equipo de trabajo está muy preocupado, pero yo sigo adelante. Para el verano estaremos abiertos. Son los riesgos de un edificio cercano al río, hay que seguir adelante. Por su parte, los barcos de navegación de mercancía también se encuentran varados. Y los barcos de turismo, como el bateau Moucher, símbolo de la ciudad de París, ha suspendido también sus paseos por el Sena, perdiendo aproximadamente 100.000 euros por día. La alcaldesa de París, Ana Hidalgo, mantiene la alerta naranja. La situación está bajo control, pero seguiremos trabajando durante el fin de semana. No estamos claros si el pico de inundación será este sábado, pero en cualquier caso, las predicciones dicen que será así. El nivel de agua bajará también y sabemos que la ola creciente bajará el ritmo. Entonces, será manejado de manera eficiente. Hemos superado cuatro olas de calor, las inundaciones que llegaron a seis metros, una incluso en primavera y otra en invierno.